que nos trae toda la frescura de los programas que la están rompiendo. Usted a las tardes, mi querido Orleo, ¿cómo está? Muy bien. Hola, Héctor. Buen día, buen día, Ale. Con el éxito. Y usted también, mi querido Ale, a las noches con ese equipo formidable de Rojo. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo súper bien. Uno en la tarde y otro en la noche. Así que cronológicamente hablando, esto parece Los Ángeles de Charly, pero versión masculina. ¡Epa! Muy bien, muy bien. Me va a gustar, me va a gustar. Empecemos, te parece, Ale, arrancamos como siempre siguiendo cronológicamente la jornada porque estamos entrando en los dos programas que son un éxito en etapa de definición. Así es, la primera temporada de Calle 7 empieza a llegar a etapas decisivas. Y hablemos un poquito de lo que ocurría en la tarde de ayer, miércoles. Sí. Primeramente fue la desvinculación de Julio del programa. Qué fuerte tuvo eso. Estuvo fuerte. Qué muchos comentarios a reacción. Y Julio también, en cierto modo, pidió disculpas a los niños, a los chicos, por la actitud que ha tenido con Facu, este empujón, con este pequeño repaso que hacemos de lo que ocurría el día martes. Y de esta manera, entonces, Julio se despidió del programa. Tuvo su momento para pedir esas disculpas también por lo ocurrido. Sí. Y a partir de allí, a través de votaciones, tres integrantes de la banca masculino podrían volver. Y el que ganó fue Mauro. Mauro se enfrentó a Mar para ver quién recuperaba el color. Si Mauro ganaba, iba a ir al rojo. Finalmente, en tres competencias muy, pero muy fuertes, ganó en el global Osmar, siendo la última competencia La Tubería, uno de los históricos de Calle 7. Claro. Las competencias más clásicas. Entonces, finalmente fue Osmar quien recuperó su color. Y atención, porque hoy, como Julio tuvo que ser desvinculado, hay un lugar vacante y va a haber una sorpresa a las 5 de la tarde. ¡Epa! ¿Podemos anticipar algo? Usted sabe que siempre acá queremos un anticipo. Sin spoiler. Bueno. ¿A qué puede ser? Anticipo sin spoiler. Difícil, pero cierto. Son 18, 18. La diagüera es en total en la competencia. Ahora están 17. Sí. Y el anticipo es que vuelve un amigo de la casa. Vuelve un amigo de la casa en Calle 7 a las 5 de la tarde para ocupar ese lugar que quedó... ¿Uno muy querido? Sí. ¿O muy polémico? Sí. ¿Más querido o más polémico? Más querido. Más querido. Más querido. Ya tengo mi... ¿Cómo tenés? Ya tengo ahí mi... ¿Tú opciones? O sea, mi teoría. Que voy a ver esta noche si es correcta. Hay tres opciones. Hay tres personas que pasaron por Calle 7. Hombres que pueden volver... Recordemos, hagamos moria juntos. Bueno, pasó Gabriel. Gabriel. Pasó Edu. Pasó Edu así. Pasó Aníbal. Pasó Aníbal. Que fue el capitán del rojo y después tuvo que salir por lesión. Sí, me acuerdo. Bueno, y dejémoslo ahí. ¿Cómo decís que vuelve el capitán? Estaría bueno. La verdad que yo creo que va a agregar bastante. Qué fuerte va a ser eso, ¿verdad? Sí es. Va a sumar. Y sobre todo porque estamos en la última instancia, el famoso en los últimos 100 metros. Y en los últimos 100 metros puede darse un retorno y me recuerda mucho a lo que pasa en rojo porque seguimos pues las dos competencias y también están en etapa de definición y hay gente que volvió sobre el final también. O sea, sentaciones, sentaciones muy... Y que por ahí no supo aprovechar tampoco, ¿verdad? Exacto. Porque así como uno puede volver, ahí están a aprovechar o no. Sí. Bueno, contar que hoy jueves empieza la nominación de Gladiadoras, pero vamos a conocer la primera nominada el día de hoy, si será del rojo o del amarillo, vamos a ver. Y mañana viernes, ¿quién va a ser su rival? Otra nueva nominada del rojo o del amarillo, depende de quién gane el día, para así el lunes tener banca femenina. El programa está viajando muy rápido, está muy, muy... Estamos cerca de la meta. Estamos cerca de la meta. Así que prepárense. Y hoy prepárense, diría un... Prepárense. Prepárense. Porque esta tarde vuelve un retorno muy querido. Así es. ¿Quién será? Hay tres nombres. Vayan pensando, hagan sus apuestas. Nos vemos, nos esperamos a las cinco en el futuro.